Siente, y la tumba es gordura Si no es amor, me viene No es amor, me viene Y no es amor, me viene Y no es amor, me viene Siempre que vengo de esto Me viene a la luz el día Se dice que no es finalizar Y no es todo lo que había Siempre que vengo de esto Se dice que no es todo lo que había Se dice que no es todo lo que había Se dice que no es todo lo que había Se dice que no es todo lo que había Me hizo más levantar Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una laga Me hizo una cantinera Pues hombre, a ti se te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le di que la suerte pega La que a mi vida se abraza Seguí bailando en la noche Con mi caguaba en la mano Esa noche el flujo Andares Toca bailando en la noche Con mi caguaba en la noche Por ese amor distanciado A aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo bien apasionado Pensando en ella que brilla Y como estrella que llena Se la llevo en nuevo día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!